Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión queríamos mostrarles algo de bolsitos, ahora que se viene el pejerrey Bolsos amplios para llevar las niñas para protegerlas, que no se golpeen Que estén muy cuidadas, más que hoy en día, una olla de madera, son boyas costosas Y está bueno tener el mayor cuidado posible Acá por ejemplo tenemos un bolsito plano, un bolsito excelente en realidad para todo tipo de pesca Lo bueno es que viene con base rígida, entonces no se percube Se puede tirar en la tierra, en una lancha hojada, lo que fuera Y un espacio amplio, este bolso en este caso viene con dos cajas realizadoras Una las puede sacar y queda un amplio lugar dentro del bolso Después tenemos el clásico y ya muy conocido, el bolso de pegador, el modelo pejerrey Como verán tiene un pejerrey dibujado en la parte superior También es un bolso bastante amplio, es un bolso que tiene por particular Que tiene bolsillos laterales, algunos son sin fondo, otros son con fondo Más que nada para que la boya quede en forma vertical y no se percuda, no se golpee con otras Tiene una división interna y la división interna adentro tiene una tabla Para aquellos que se olvida una tablita para filetearlo O demás, tiene una tablita de madera que uno puede usarla para filetear el pescado O para filetear un pejerrey dibujado a la hora de estar pescando Después tenemos algún bolsito más chico para aquel que no le gusta llevar tanto Que va por ahí a la laguna, lleva bollas más chicas Un bolsito con división interior y medio También puede meter 5 o 6 líneas tranquilamente laguneras Y se va tranquilo con un bolsito más cómodo, más liviano, más práctico Tenemos también el modelo pejerrey de tech Es un bolso que no con divisiones Es un bolso amplio, siempre apuntamos a tener buena capacidad Más que nada, uno que lleva bollas grandes para el río Está bueno, tiene buena capacidad Este bolso en particular tiene un bolso interno Que se puede desprender y es impermeable Para aquel que quiere llevar el pescado en una bolsa aparte O todo lo que está mojado Esto le va a permitir que el bolso quede intacto No se percuda Está muy bueno, tiene bolsillos amplios adelante A los costados para llevar los filetes Para llevar accesorios Y después acá tenemos otro bolso más de tech Este modelo es el Magnum Es un bolso también, como les decía con el tema del plano Es un bolso amplio que lo pueden usar también para pesca variada en general Como verán, hasta tiene otro bolso adentro Es un bolso bastante amplio Tiene bolsillos de encima, bolsillos de enfrente, en los costados Y además tiene una base termoformada También es una base rígida Que permite que el bolso se tropee menos Que tenga mayor durabilidad Y mayor resistencia Todos vienen reforzados en las costuras En los cierres La verdad que son todos de excelente calidad Tenemos estos bolsos Tenemos algunos bolsos más Así que bueno, porque gozan, se escriben Nos consultan Te mando un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!